¡Oh, sí! Todos los bundles tienen la opción de pagar lo que tú quieras, aún así terminamos ahorrando más del 80% por un juego, por lo que este medio se ha convertido en un popular y exitosa forma de negocios. A continuación, y gracias a los votos de los usuarios de PCGamers Latinoamérica, hemos creado este top con los 5 mejores sitios que ofrecen bundles. Número 5. Indie Royale. Propiedad de la plataforma de Sura, Indie Royale se encarga de ofrecer juegos para su plataforma y también para Steam. Se caracterizan por solo publicar juegos indies y a veces algunos juegos amateur, dándole la oportunidad a los pequeños desarrolladores de dar a conocer sus creaciones. Con precios bajos y constantes actualizaciones, Indie Royale es un sitio a tener en cuenta y a revisar constantemente. Número 4. Blank Bundle. Propiedad del popular sitio, PlayBlank, Blank Bundle, rápidamente se ha convertido en una acción barata y con juegos muy interesantes. Algo que amamos de Blank es su genial catálogo de juegos, ya que publican juegos que previamente no han aparecido en otros bundles, convirtiéndolo en una oportunidad para obtener grandes sorpresas. Número 3. Indie Gala. Desde Italia llega Indie Gala, un sitio web que ofrece bundles por poco dinero y con juegos muy variados. Estos chicos se encargan de entregarnos juegos conocidos junto con otros menos conocidos para equilibrar la balanza. Los juegos que Indie Gala publican pueden ser activados tanto por Steam como por Resura, ofreciéndonos con esto juegos de distintas plataformas y para todos los gustos. Además, y al igual que Humble Bundle, Gala publica bundles semanales, mini bundles y tiene una tienda repleta de ofertas y grandes descuentos. Número 2. Bundle Stars. Propiedad de la empresa Focus Interactive, este sitio ofrece bundles por casi un mes, dándonos el tiempo suficiente para decidirnos en comprarlos o no. Además, en su catálogo siempre hay más de 3 paquetes activos, por lo que la variedad está asegurada. Aquí no hay un BTA, pagas el mínimo y obtienes todos los que se muestran. Se caracterizan por ofrecer muchos juegos por poco precio, también por dar solamente claves de Steam y también por lo variado de su catálogo. Desde juegos Indie hasta reconocidos aparecen en sus estanterías. Número 1. Humble Bundle. Si eres un PC Gamer o ahorrador, seguramente este sitio web estaba también en tu número 1. Humble Bundle ha ofrecido de los mejores packs de juegos de la historia. Entre sus filas, además de juegos Indies, también han aparecido triple A's, juegos móviles, libros, etc. También Humble Bundle ofrece el sistema de activación de keys más fácil del mundo, con solo presionar un clic. Amamos sus bundles quincenales, semanales y sus ofertas diarias, y además amamos que ofrezcan descargas sin DRM. Sin duda, Humble Bundle mantendrá este puesto por mucho tiempo si sigue ofreciendo paquetes de alta calidad, como hasta ahora lo han hecho. Si te gustó nuestro video, suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde además de subir tops, encontrarás reseñas, gameplays, noticias y demás contenido para el fanático del PC Gaming. Si tienes Facebook, regálanos un like en PCGamers Latinoamérica y visítanos en nuestro sitio web, gato de pc.com. Hasta la próxima chicos.